Hola mis guapuras, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les tengo este tutorial que es muy romántico y más suave para el otoño. Así es que si quieren aprender cómo agarrar este maquillaje, solo sigan viendo. Como siempre vamos a empezar con una prebase para los ojos y la que estoy usando hoy es de Urban Decay y la estoy aplicando con mis dedos. Una vez que ya lo he vergado, está difuminado muy bien, vamos a ir a nuestra paleta de Sigma y vamos a agarrar el color que se llama Keen on You y lo vamos a aplicar en el pliegue de nuestro ojo con una brocha de Sigma en la E40. Luego agarrando este color azul que se llama Silver Tongue, lo vamos a aplicar con una brocha de Sigma en la E60 en todo nuestro párpado. Y luego agarrando el siguiente color que se llama Kissing Cansin, lo vamos a aplicar debajo de nuestra ceja y vamos a usar la brocha de Sigma en la E70. Una vez que hayas terminado, no olvides difuminar todo muy bien con tu brocha de Sigma en la E40. Ahora agarrando el color que se llama Go Deep, lo vamos a aplicar en el pliegue de nuestro ojo y esto nos va a ayudar a que nuestro ojo tenga más dimensión. Pero lo único que sí te recomiendo es que empieces con poquito color y luego lo vayas creando más para que se haga más la intensidad, un poquito más suave. Y luego quieres agarrar tu brocha de Sigma en la E40 y difuminar todo muy bien. Ahora usando este delineado de gel de Sigma o el que tú prefieras, vamos a hacernos un delineado de gato. Para mis pestañas usé las de House of Lashes que se llaman Iconic y volviendo al color Go Deep, lo volví a reaplicar en el pliegue de mi ojo para hacer el color más intenso. Y obvio no olvides difuminar todo muy bien. Y ahora usando el color gris con un poquito del color morado, vamos a aplicar esto debajo de nuestro ojo y difuminarlo muy bien con nuestra brocha de Sigma la E30. Ahora moviéndonos a nuestra cara, vamos a empezar con esta prebase de Bellator Studios y lo voy a aplicar con mis dedos. Ahora para mi base de maquillaje voy a usar esta de Giorgio Armani y soy en el color 6.5 y lo voy a aplicar con la brocha de Sigma la F80. Una vez que hayas terminado con esto, vamos a aplicar nuestro corrector y estoy usando el de MAC Pro Longwear. Y yo soy en el color NW20 y lo estoy difuminando con la brocha de Sigma F64. Ahora usando este delineado de NARS que se llama Rube Bonaparte, lo vamos a aplicar en nuestro contorno de nuestro ojo. Y ahora usando este rímel de Bellator Studios que se llama Volume Mascara, vamos a aplicarnos un poquito de rímel a nuestras pestañas de abajo. Ahora no sé qué pasó, pero el chiste es de que los clips se cortaron y lo que usé para mi cara fue Too Faced Chocolate Soleil como para mi bronceador, Sigma Heavenly Rubor, mi Bobbi Brown Shimmer Brick en Beige para dame un poquito de brillo, y en mis labios usé Sigma Go Touch Labial y Sigma Live Vex para un gloss. Así que ojalá les haya encantado este tutorial y si les gustó no olviden darme una manita para arriba y suscribirse a mi canal si no se han suscrito. Y con eso mis amores, las amo mucho, muchas gracias por verme hoy y las miro en mi próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!